buenos días buenas tardes buenas noches gente del reino buenos a todas y a todas todos mis fans hoy he cambiado un poquito el cámara porque no es la cámara chica de la piruleta está diálogo está flojeando un poco y está aquí carlos que ha venido desde barcelona de tierras lejanas le han dejado salir de la cueva y ha venido aquí a visitar la gente del reino un saludo carlos diola hola la manita de él y bueno lo he recogido en jerez que me he perdido para matarme pero bueno qué es lo que es lo que eso para este vídeo ya con cuando desde que lo recogí pues nos pasamos por american game y nos ha pasado por el sex de jerez mi tarjeta de crédito al saúm me he gastado cerca de 60 napos casi 60 euros pero vamos la verdad que es una comprilla bastante interesante que es lo que compré primera comprita el cerda el phantom núcleas para nintendo ds lo he comprado en fex me ha costado 12 euros y lo compré porque en celda yo lo quería pero aparte mi amigo el señor 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 por llamarlo de alguna forma por catalogar de calocho pues me dijo que yo comprate lo que está es como si fuera la segunda parte de del wing wake que está muy bien mucho lo te va a encantar digo pues me lo pillo y aquí está porque también también decirle que el catálogo mío de ds se basa en kingdom heart y quiere cocinar conmigo increíble mortal se ha regalado mi hermana y mi hermana me lo ha vuelto a regalar para mí primera comprita celda de phantom hurglass pues que más de la música y para hacerle un poquito la pelota le digo gorda quiere que te regale el mario kart dice a mí me gusta más de la wii y digo ya pero este del nintendo ds siempre de jugar con la portátil y demás circuitos distintos y aparte tiene siendo un mario kart cosa que a mí me encanta un fanático 100% de mario kart tenía en la tarjeta de moria bueno perdón la tarjeta de moria no la tarjeta que tenía que trae ésta estaba esta es la de está puesta ya venía era una partida creada con todos los circuitos todos los los coches todos borrado y aquí tengo este pedazo de este juegazo este me ha costado mmm 15 euros mmm 15 euros esta noche este juego pues la verdad yo sí yo sabía que era de cuares sabía que pero la verdad es que no no tenía mucha perdón no tengo mucha idea sobre el juego eh otra recomendación de señor deca y digo bueno pues por 6 euros me compré me lo compro porque esta versión y no la de prestation 3 que es la que yo quería pues porque aparte de que costaba el doble no la tenía no la tenían allí la tenían que pedir y tendría que ir el viernes que viene a recogerla y como que pasaba he pillado esta que tiene un personaje menos y algún contenido extra pero bueno cuando lo pruebe ya os contaré a ver que tal me ha parecido si es decir este me costó 6 euros también en 6 todo todo menos el último juego que ahora lo enseñaré Eterna Sonata y Dendeide este me costó me ha costado 10 euros y para playstation 3 costaba creo que 16 euros también en 6 pero la misma el S no lo tenía entonces como no lo tenían pues tenía que venir a pedirlo para el viernes que viene y diga paso me llevo el de Xbox que cuesta casi la mitad y y lo que tiene es algo algún contenido extra y un personaje menos tampoco es que conozca mucho del juego también fue uno yo si he oído hablar muy 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 bien de este juego me han contado o sea que oscita y eso de que es buenísimo y se lo enseñé al millán y digo amigo que hago y dice pillatelo por 10 euros tira de precio y he super buscado una vez que estaba ya apagando todo esto me dice amigo tú has visto la edición que hay allí la edición coleccionista digo la he visto pero no me he fijado yo si a la edición coleccionista y dice pues una niña es que que pesa la cabuna edición coleccionista de Spain Marine de Warhammer vale es que ya os haré un unboxing me ha costado también en Cex 10 eurito y bueno por 10 euros este edición coleccionista yo creo que está bastante bien eh nueva perdón es de hacer una mano pero está prácticamente nueva quitando algo que está roto que ya cuando haga el unboxing mañana o pasado o cuando tenga tiempo pues lo enseñaré tampoco es que conozca un uso del juego la verdad pero por 10 euros me gusta mencionar estas cositas pero 10 euros yo creo que merece la pena antes de ir a Cex estuvimos en Louis Shopping y estuvimos comprando tomando café y demás Carlos estaba comiendo porque no había comido tío tiene una solitaria en el estómago porque come pa' come pa' come pa' siempre mentira mentira vale llevaba muchas horas sin comer por el retraso el vuelo mentira que se haya comido un menos de cuarto de libras grande con todo y dos hamburguesas más y después y a mí ya le dio un bocado una pena mentira entramos en American Game Ocio y el vicio me pudo vale porque después vi esta misma edición en Cex también 4 euros más barata pero claro yo creo que esta mejor la de American Game estaba cerradita estaba bien ordenadita yo la vi en un momento vale edición limitada de Halo Rich esta edición no la tenía yo creo que el juego si lo tengo tengo que mirarlo no lo sé bueno si tengo el juego pues lo venderé en breve y esta pues es lo mismo tiene muchas cositas también la cual mostraré en boxing y nada y a ver cómo sale esta me ha costado 20 euros pues nada que decir estamos los 20 10 otros 10 son 30 los 15 los 12 cerca de 200 euros ya de aquí lo próximo que me compre será ya en octubre que me venga la edición no te lo crees ni tú no ni nada edición coleccionista de Assassin's Creed Unit que ya esta reservada no ya esta pagada en la pagina de Ubisoft y bueno y hasta aquí la completa de hoy y con esto y un vicoso hasta luego besito y 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